La boca a nada me transformó Y a qué fundamental exosfera Hablo y mi lengua despierta Mis ojos se hunden Mi sexo se expande Y vuelvo a rezar Estoy aquí Estás conmigo Volvemos a casa o no Me sigues viendo igual La pesadilla me despertó Viaje a través del tiempo El otro y yo ¿A quién me has reaccionado? ¿A quién olvidado? ¿A quién maté? ¿Y quién me salvó? Estoy aquí Estás conmigo Volvemos a casa o no Me sigues viendo igual Me sigues viendo igual Estoy aquí Estás conmigo Volvemos a casa o no Volvemos a casa o no Me sigues viendo igual Me sigues viendo igual Volvemos a casa o no 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 Mira, mira, otra vez, mírame Luz, no sé qué pasa Y en daily me todo estará muy bien Luces que me atrapan, me soplan el alma Luz, no sé cuánto estás aquí Me viste así Sentiste lo que yo Tiempo, mira, otra vez, mírame Miente y dime, todo estará muy bien Mira, mira, otra vez, mírame Luces que me tragan, me piden la espada El escudo y tu perdón Sentiste lo que yo Tiemblo, mira, otra vez, mírame Miente y dime, todo estará muy bien Bien, bien, bien El recuerdo de los mártires, el poder de subversión El dolor para los débiles El color de mi nación El coraje en el escudo En tus ojos Tiempo, mira, otra vez, mírame Bien, bien, otra vez, mírame Miente y dime, todo estará muy bien Todo estará muy bien Bien, bien Se evapora Se evapora Se evapora Se evapora El día para mí No es un día para mí El día para mí No es un día para mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Somos mitad de si mañana hay dependencia Si vamos a la izquierda queriendo la derecha Si soy una pregunta y en tu ninguna respuesta Si soy una balanza, una flecha, una pausa Dicen que una sonrisa cambia el día E irresponsablemente te digo Te quiero demasiado animal Demasiada humanidad Demasiada humanidad Demasiada humanidad Demasiada humanidad Si soy una pregunta y en tu ninguna respuesta Si soy una balanza, una flecha, una pausa Tienes como mascota un psicólogo Que te dicen que debemos hablar, 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 hablar No se trata de palabras, sino de voluntad No se trata de hablar Vivamos con las dudas y apuestas La voz hacia adentro La voz hacia adentro El verdadero verde Si soy una pregunta y en tu ninguna respuesta Si soy una balanza, una flecha, una pausa Si soy una pregunta y en tu Deborah Que la luz de tierra Si soy una pregunta Un minuto, una respuesta Si solo una balanza Una flecha, una danza Nosotros somos una luz Una luz en piedad Una luz en piedad Cabe el segundo telón Todo está más claro hoy Sin no, sin rencor Sin alergias, sin miedo Hoy, solo, déjanos Otra vez en el ring En movimiento de pie Y sin ti Otra vez Vas a decir Que ella fue Otra vez Sabíamos que era tan lento este Vagón Que no era tan fácil Sabíamos de la traición De este camino Vas a decir que no podíamos Vas a decir que no Estaba bien 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 Sabíamos que era tan lento este Vagón Que no me era tan fácil Sabíamos de la traición De este camino De este camino Hoy, solo Hoy, solo Tres manos Un minuto más Una vez más Un minuto más Sin saber De quién depende La verdad Busca un lugar Una vez más Para la evolución Más que puedes alquilar En una máquina Pagando por sobrevivir Una vez más Decidió que va a ser libre Decidió Decidió que en algo Será campeón Decidió Y no sabe que no puede Una vez más Ha perdido la razón Una vez más Ha decidido ser Una vez más Revolución Y cree que el sol hace mal Que la sepa se acaba Que la cárcel es así Y decidió dejar de usar El combustible Decidió que va a ser libre Decidió que en algo Será campeón Decidió Y no sabe que no puede Y no vuelva a traicionar Yo decido Lo que haría por mí Y por qué pegaría Cierra los ojos Cree en mí No muchas de ellos Cree en mí No sé No sé Oh, 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 oh Decidió que va a ser libre Que nadie será campeón Que nadie será campeón Decidió Él no sabe que no puede Vuelvo a traicionar Ser humano es parte Decidimos por ti que es mejor Decidimos por qué dejarías Cierra los ojos Cierra los ojos Marcos Coalición ofensiva Cuando hay un sí Hay una condición secreta Una contradicción Entre tu ser y donde acaba tu raíz Da cristiante a la vida Trata ni que cuando veas Soy un misil Te salvas A favor de mi hijo Ey, no me invadas Casa no es tu casa Nadie te llamó Nadie te pidió Nadie dijo nada Y soy un rey No me invadas Casa no es tu casa A favor de mi hijo We go home A través de tu televisión Contaminada Toda tu boda, tu vida En tu pobida Dentro de un portador Y aquí estamos Y también somos americanos Todos compramos ¡Gracias, gel! ¡Gracias, gel! ¡Gracias, gel! ¡Gracias, gel! ¡Ja! ¡Bacias, gel! ¡Gracias! Y también somos americanos Ahora me conozco bien, ya no puedo ser, ya no puedo No me imparas, mi casa no es tu casa, nadie te llamó, nadie te pidió, nadie dijo no Y soy un tren, ahora te conozco bien, ya no te temo, ahora puedo ser un tren Puedo ser un tren Puedo ser un tren Me tapas con un dedo, el mundo no gira, soy yo quien me muevo Y hoy sintiendo pierdo la atracción de la conversación Entre grúas y sus altos risas y sobre los saltos me invitas a pasar a tus ojos Todo está perfectamente decorado como para no decírtelo Todo está perfectamente como para no, como para no me tapas con un dedo El mundo no gira, 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 soy yo quien me muevo Y me voy sintiendo entre innumerables luces en mi cabeza y muchas luces Ciego pretendo que veo, me expando y contraigo con tu parpadeo Con la gente al otro lado, cautivo y cautivado de ti, por ti, nada distinto ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? En una gota de sudor, incapaz de echar botados entre intentos e intención ¿Quién soy yo? Todo encaja, todo encaja para no mostrar Todo el ambiente está perfectamente decorado como para no decírtelo Todo el ambiente está perfectamente como para no, como para no 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 Me tapas como un dedo El mundo te chica Soy yo que me envejo El mundo te chica Todos en la mezcla de tu miembro y tu concavidad Todos manejando un mismo manual Todos en la carretera que usamos los dedos Todos anulamos con respeto al océano Seguiremos un dedicador En un desamoreto y en un reflejo de correr Cuando perdemos el control Seguiremos una canción A la luna, a un número Todos hemos rezado Sin saber Todos azotamos Sacrificamos Todos abrazamos Sin saber por qué Seguiremos un dedicador En un desamoreto y en un reflejo de correr Cuando perdemos el control Seguiremos una canción A la luna Cuando despiertas Te estiras Te levantas Y preparas el café Cuando te vas Cuando te vas Te encloran Cuando dices la verdad Te perdonan En la oscuridad Tenemos miedo Cuando llueve Extrañamos Cuando llueve Nos abrazan Seguiremos un pelicador Lugas amuretos y el reflejo de correr Cuando perdemos el control Seguiremos una canción a la luna Seguiremos un pelicador Lugas amuretos y el reflejo de correr Cuando perdemos el control Seguiremos una canción a la luna No muero No muero Soy una bala que nos va a matar Una roca que se va a desvanecer Un árbol que camina Que suena parecido a mí Pueblo de luto en celebración Traje de dos Obligación Que no me queda No convence No entiende Que no voy hasta meterme No presciende Que no voy Oh, 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 oh El cambio me quiebró Ya no puedo ser de donador Se llevaron mi paciencia Ya no tengo la razón Se me quema la casa Y no me quiebró Que no voy hasta meterme Y no me quiebró Que no voy a hacer de donador Soy el corazón de la vida Que quiero como yo soy Y que no puedo ser así Y que no puedo pervertirme Que no voy a suceder Soy el motor de la vía Oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 Soy el modo de la vida 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 Simplemente me niego a funcionar Convencido de un destino incoherente Me mantengo firme y bombeando más dolor En mi sistema 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 En el sistema En mi sistema En mi sistema Me avergüenza el manuscrito y detesto mis ideas viejas Y hartas de vivir en mi cabeza junto al dolor El que me guía, el que me grita, el Creador, el Salvador El Salvador cae, el Salvador cae Sigo inatente de las magias en el complejo ¿Dónde quedó el vuelo del dolor? Salvador 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 Gracias por ver el video 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 Si al final Estás tú mirando al mar Será tu manera Ve hacerlo todo a tu manera Será tu ternura Será mi locura Será el destino O nuestra ilusión Porque la vida se me hace más vida Y en tus ojos veo latir mi corazón Tanta tranquilidad Tanto silencio Tanto, tanto que no toco el suelo Tanto siento que hasta tiemblo Y sonrías sin saberlo Tanto tiempo Tanto tiempo Y tan poco tiempo Volvería a caminar Volvería a caminar Toda la vida Si al final Si al final Estás tú mirando al mar Como te encontré Frente al mar Subtitulado por ver el video Ata bien la sombra a tus pies No te vayas a perder Aclimatándote Activa la promesa Confía en la inercia Vámonos Vámonos Y ahora que enciende el motor Disfruta de la fe Que no va a servir de nada Conquista Montañas Disfruta Depende de mí Vámonos Despertarnos es un camino Vámonos Donde el tiempo no nos haga culpables Vámonos 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 A la dimensión Donde el tiempo no nos haga culpables Vámonos Donde somos Héroes Vámonos Donde no nos rendimos Donde sobrevivimos Donde somos Vámonos 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 Vámonos